Estamos llegando casi al final de este portal y volvemos con las tradicionales postales santiareñas para conocer justamente el paisaje de la ciudad de Santiago del Estero. Exactamente, gracias a un recorrido realizado por nuestro compañero Juan Carlos Reyes, vamos a seguir conociendo distintos puntos de nuestra ciudad y por supuesto de toda la provincia. Muy buenas tardes, Icaño es una antigua población de Santiago del Estero, una comunidad aborigen tonocotés que habitaba la zona del Bracho, sobre la margen derecha del río Salado. Y siendo tan remoto su origen, es amplia la temática que nos ofrece para preparar programas. Podríamos preparar, qué sé yo, infinidad de programas. Por ejemplo, arrancaríamos contando los orígenes de este pueblo y abundaríamos sobre su desarrollo histórico. En otra oportunidad nos referiríamos al accionar gubernamental que desarrolló en la zona para desarrollarla agrícola y ganaderamente, Don Juan Felipe Ibarra, como también a la actuación que tuvieron los hermanos Manuel y Antonino Taboada. Destacaríamos la presencia en Icaño del comerciante español, comerciante, ingeniero, empresario, Esteban Rams-Rubert, quien intentó navegar el río Salado y logró construir un canal de apenas dos kilómetros para posibilitar el riego de la región. De hecho que el pueblo, a mediados del siglo XIX, se llamaba Esteban Rams. En otro programa podríamos recordar a los hermanos Emilio y Dukan Wagner y a los estudios que en materia de arqueología llevaron a cabo hasta poder enunciar una teoría demostrativa de la remota existencia de la milenaria civilización chaco-santiagueña. Hoy vamos a destacar la presencia en Icaño del Conde del Castaño, un pintoresco personaje que parece surgir de las páginas de una novela realmente, un personaje que se destacó por su vida licenciosa, si se quiere, de despilfarro, de gastos a manos llenas. Vamos a ver quién era el Conde del Castaño. Se llamaba Fabián Tomás Gómez y Anchorena. Nació el 25 de junio de 1918, hijo de un santiagueño Fabián Gómez del Castaño Salvatierra y de doña Mercedes Ignacia de Anchorena Arana, una porteña perteneciente a la élite terrateniente argentina, poseedora de una cuantiosa fortuna. A los 19 años, Fabián Cito se enamoró de la cantante de ópera italiana Josefina Gavotti, que había llegado al país para actuar en el viejo Teatro Colón, cuando el Teatro Colón quedaba frente a Plaza de Maya. Contra la voluntad de su abuela, que llegó a denunciarlo, se casó en la iglesia de la Merced y viajó con su esposa a Europa. Grande fue su sorpresa cuando, ya en el viejo continente, se enteró que la soprano ya estaba casada y que tenía dos hijos en Italia, pero logró que el papa mismo anulara su matrimonio. Entabló amistad con la reina Isabel de Borbón, a quien le brindó su fortuna para la restauración de la corona española. Le firmaba los cheques en blanco. En premio a sus servicios, el rey Alfonso XII le concedió el título de conde del castaño. Fue entonces cuando el nuevo noble se consagró a la Dolce Vista, haciéndose adicto al mundo de la diversión. En una oportunidad ofreció al duque de Orange un banquete para más de 200 personas, servido en el café Anglais. A la hora de los postres, transportado por cuatro lacayos, ingresó al salón un inmenso pastel, y al romperse la capa de masa de hojaldre que lo conformaba, quedó al descubierta la famosa coquette Cora Pearl, completamente desnuda, solo cubierta por un collar de perlas de ocho vueltas. Años después, se casó con una dama de la más rancia sociedad, la marquesa María Luisa Fernández de Enestrosa Pérez Barradas, española, y regresó a Buenos Aires trayendo un castillo prácticamente desarmable que lo mandó a construir, a parar, frente a la Plaza San Martín, pleno centro de la capital federal. Al poco tiempo, la marquesa enfermó y debieron regresar a España. Le amputaron una pierna y murió, pero la viudez solo detuvo un corto tiempo al fiestero viudo. El conde vendió propiedades, despilfarró toda su fortuna. Regresó a América pobre y enfermo. Fue a vivir de prestado cerca de Mar del Plata. Poco tiempo después, contrajo una gangrena que lo obligó a perder una pierna. En 1912 se casó por tercera vez con Victoria Ponce Sotelo, la mujer que lo acompañaba desde una década atrás, por lo menos, una santiagueña de ley que cuidó del dandy durante los años de su bancarrota. Con ella se trasladó a Icaño, el pueblo donde vivió hasta el 25 de julio de 1918. Un infarto lo sorprendió a la edad de 68 años. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, pero poco tiempo después llegaron familiares, Anchorena por supuesto, desde Buenos Aires y se llevaron el cadáver. Icaño quedó con la satisfacción de haber tenido en su pueblo, entre sus calles, entre su gente, al conde del castaño. Hemos llegado al final de este portal. Vamos a recordarles y a invitarlos a que ingresen a nuestra página del Facebook, Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se enteren de todas las novedades y también a nuestro canal de YouTube, a donde están todas las producciones de UNCTD. No nos vamos antes sin agradecer a los locales de ropa que nos visten. En mi caso quiero agradecer, como siempre, al local de ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina San Ispeña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias por esta colección de Primavera-Verano. Nosotros, las mujeres del portal, agradecemos a Red Cross, ubicado en la valla Esquina Belgrano, que nos viste, nos ha vestido durante todo el año en el portal. Y será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de aquí, de nuestra universidad, tu universidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.